Música 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 Yo te quiero besolar Por lo que no es un río Y me voy a necesitar para que no te sigo Se me arrepentía, pero atrás es para ti Y me voy a necesitar tu vida en mi experiencia Y me voy a necesitar tu vida, pero quiero más pasión Y me voy a necesitar tu vida, pero atrás es para ti Y me voy a necesitar tu vida, pero atrás es para ti